De hecho, en Olimpita sí que usé todo pinceles Pentel. No sé si os suenan los pinceles Pentel. Uso papeles de dibujo, eso sí. Uso papeles de dibujo, no de tinta. O sea, papeles de lápiz. Porque son más rugosos y me permiten que la pincelada sea como más orgánica, más dinámica. Y luego todas las manchas están hechas con Pentels gastados. Tengo pinceles secos, pinceles muy gastados, que... O arreo así hasta que consigo los grises, o sea, los negros estos rotos. Como verás, casi nunca hay una mancha de negro puro, puro, puro. Es siempre con trazo roto. Esos son los Pentel, los japoneses estos. Pero el resto está hecho con pincel de toda la vida, el Winston & Newton. Así que estoy, os pongo los perros.